¿Has visto el R.H.H.H? Sí, al parecer sí. Vamos a probar la demo. Ah, ¿ya? Vale. Ah, mira, se lo cae yo rojo por aquí. Es el Otario, pero estaba en Jengar y... Jengar... Jengar... Con el L1, he tenido los Beatles. Con el I, un golpe normal. El X, un golpe fuerte. Vale. El A, un golpe especial. Y el B, un Sight. Vale. Uff. Esos son los Tekken. Con el... El I y el A, así counter. Y con el... O sea, con el X y el A. Y el I y el B, así se agarra. Hay que estar acostumbrado a los juegos de pelea a saltar tirando para arriba, que es como raro. Tiene que estar en la 1, así. No, sí. Ah, si me maté lo que voy a hacer. Ah, si me maté lo que voy a hacer. Una cortó. con los detrás, los chocan los ganas yo que tuve la fuma el tío, no lo he empezado a fumar a ver oh, fácil mejor mejor su coquel salió en el pasado, no? creo que sí no quería hacer el fuerte, no me salió el eco? no, pero el poder especial con círculo serio? no, pero no, ese no, el ataque máximo no, no cacho no, no cacho no, no cacho no, a ver a ver movimientos especiales o ultra siniestro ah, ahí está, ultra siniestro ese sí? sí sólo fácil de acuerdo no no, sólo especiales tú elegiste especiales ese no, no sólo pero baja mi no no no, no hay este es inerente no, no sale alificio no 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 south m p o yo what? Tengo en el hueso, sale así Supongo que también iba a estar Darkrai ¿Cuál? Darkrai Me voy a poner por el del siglo Sí, voy a subir A ver, esto está aquí, agarro Sosco al give Yo dije, pero es ejemplo como un triangulo al cuadrado Sigo bien El triangulo, el cudo, y el cudo El cuadrado y el uncio en la garra Ah, pulsa de nuevo L y R a la vez para, ahí tappo O el auto semilla Yo no, tengo, ¿no? ¿Qué Pokémon estás batallando? ¿Eh? ¿Qué no está este? Time to take a support set Emo Emo Ah no, por la mierda Qué raro No, más que ya ver yo No sé, parece que está rocando Para dejarlo Ay, mordido Ay, mordido Ah Jajaj Vale, esa perfección, ahora que me dice que me voy a dejar Es el Fennec, no, es una onda fácil, es el campo fácil Me levantó el pecho No sé qué estoy haciendo, pero bueno No, yo te juego de que los combos te lo hacen gratos Yo te lo juego de que... No, no, no Ah, de por el medio Debajo recuperando... Oh, nice, pique ahí Super nice Ok El enemigo... ¡Gao de lengua! Chubón, ¿qué? Puedo tener miedo y casi todo el enemigo Sí, a poder No se voy a tener que pegar porque si no me van a revistar Ok No se lo cargo Ha sido a cargo Hasta de matarle ¿Y querías poder porque si? Chucha Chucha ¿No me dejan dejarlo? Le miento, le miento, le miento Es que está en mega No, es que el mío, el mío A ver Tiene poderes No, no Este es un cargador Este es un cargador Este es un cargador Este es un cargador No, no No, no Ere, es un cargador No estoy diciendo el pico Ale ¿Lo quieres jugar? ¿Para probar? Ahí está con Pikachu Salta ahí con la B Con todos los demás de acá Con estos dos Al mismo tiempo hay la Ultra Sinergia Es prácticamente como la Mega Cruces ¡Uuuh! ¡Le he quitado! Ahí, Half-Life, aquí, la concha Vamos a darle, aprovechar el ruido Voy a llevarse lo completo Aunque él tiene Golpe de Roca Y se puede conseguir Porque yo he hecho la carga super rápido Mira La carga super rápido Ah, no, pues tienen que tener el máximo ¡Pégale! ¡Oh, dale, gana! Ahora sí podí Y luego, otra vez mismo ¡Oh, lo falló! ¿Y lo podías ganar? No sé No sé No sé No sé No sé Por transformación Mira A mí es como un Mega Pikachu Con Kaioken ¿Con Kaioken? ¡Oh, y se revienta! En uno DPS ¡Oh! ¡Me cago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No! 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 ¡Nah! ¡Para que el tesoro golpe de Roca! ¡Ese sí parece! ¿Qué es esto? Buena Ahora recombro de nuevo con el muro Con el cuadrado Que haga el puro cuadrado Ahora agárralo Ahora Mira Eso Bien ¿Cómo estás Mega? Ese puño Ese puño es el dragón de vosotros Como está en Mega no lo mataste Un rayito ahí ¿Sabes que es lo divertido de ese puño? Es que como Pikachu no tiene dedos se ve super raro Porque ese puño se le ven todos los dedos Un rayito Ahora agarra la esposita Eso es silencia No hay No hay Pikachu lo caga super rápido Un tan Un tan ¿Veis que el puño se ve raro? No, si quieres, si quieres su cuerpo ¿Pues la cola? Esta como tú Ah, bien, pues todos te dicen que salieron las siguientes Que mal, pero es un round Ah... No, está bien Espero que va a perder un round Nice Toma ¿Sí? ¿Estás cansado ya? Pon el Lothbro O si quieres seguir jugando con ese ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Sí ¿Estás jugando con el Lothbro? ¿Ustedes jugando con el Lothbro? ¿Estás jugando con el Lizarron? ¡Lizarron! Ya jugué con ese ¿Estás jugando con todo? ¿Cuál Pokémon estás jugando? ¿Estás jugando con el Lothbro? ¿Estás jugando con un Soport set? ¿No se ha jugando con el L1? ¿Estás 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 jugando con el Gumbu? ¿Estás jugando con el Gumbu? ¿Estás jugando con el Zwick? ¿No hubiera un Mi Rumax? No, no Las dos primeras salieron así como Mi Rumax, por ti Tampoco ¡No! ¡Ojojo! ¡Ojojo! El suegro, un boloso enemigo destruyó el auto con su rayo de láser. Es legendario, una cosa que guasa. Vamos Ale. Puedo usar el support. ¿Te están diciendo? Pero no. No me está grabando sinergia. Me pudo dar una botada pero no se vio bien. Se lo jadudo que yo debí. No, pero que no es bueno. Yo que tu lo activo. Y yo lo tenía en el round. Me pudo dar una botada. Ya dije que es Fanekeen. Fanekeen. Que de morga me cae mal. Que de morga me cae mal. Que de morga me cae mal. Es porque de morga me cae mal. Tiene una cara de un beso. No, vale. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, sacaste el asistente. Me bloqueó el mega. ¿Te lo bloqueó? Sí. Ah, ¿cuándo te tiró para atrás? No, no. No, no. Sí, la verdad. No, no. Eso no se discute. No, no, no. ¿Se acuerdan? ¿Lo que vas a hacer ahora? ¿Lo que vas a hacer? No, si tienes un pino, tienes que ir a Pipe. ¿Tienes que ir a esa vez? No, espera, no sé lo que quiero. ¡No, no! No, 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 no. ¿Dónde le vamos a Pipe? ¿Qué? La casa es viva. Por mientras deberían estar grabando las cosas. Sí, ahí lo van. Deja que esta última pelea y después de drive. ¿Está grabando con Miracle? Sí. ¿Otra vez tú dices que estamos aquí sin un placer en el placer en el placer en el placer en el placer? Sí. Y así a un biguito lo mudié. Ah. Ah, obvio. ¿Está grabando? ¡Oh, pata! ¿Quieres un tarotito? Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cháchii! ¿Que no puedes perder la carrera? ¿Que no puedes perder la carrera? Tiene un 6 Y que no hay... Todas las presiones que hay ahí... Dos lados son las presiones que hay ahí... Creo yo No, como de mierda El es la gala, la vio al son las presiones Lo voy a dejar como en 20 vidas Puta madre Son tan incociados Matanos luego 22 de vida, vos Lo voy a dejar... Lo voy a dejar 22? Si Lo voy a dejar como a 20 de vida Si 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 Vamos a 3 Y ese que jugaste mi hockey la primera vez Si Si Están con 4 Ahí Pero bueno Está buena la vio Se han enseñado con triste países A ver Le sale otro delante en su escuadro Aija Nah Aija Pero hay un pelécho eraén Te cuenta... No, no me voy a la cuente Chivas delacado, hay... Se da ¿Doble? steja Os cosa chica Fieso con su samba ¿Eh? Es caer según su bolsa de arena El más divertido es que los ataqués que salen acá con Siricurus en la serie, puh. Sí, no ha dado mucho. ¿Pero qué ha hecho el progreso de tirar una bola hacia adelante? Por la sombra, por la de oro. No, por la bola de Pikachu, por la bola eléctrica. Una bolita así con la mano. Es una banda de voltios. Qué asesión. Con todos los movimientos se acaban por el juego. Ay, mira. Yo me acuerdo el final del mes de Pikachu. Y me pensé, ah, esta voltios son 3 buenas series. No, no sé. Esta es la de voltios. Sí, eso lo sé. Oh, no, no, no. Agárralo. Pobre Pikachu, me da pena, man. Me da pena? Está roto. Sí, pobrecito. A ver, dije al Fenex. Bueno, no me da caso. Me la asuda. Seguro que él está jugando a L. M. Hace esta fase. Ah, ahí está en esta fase. Aquí era diferente. Pobre envió fase. Ah, envió fase. Es lo que hizo en este juego. Hay dos modos diferentes. Los ataque en el modo libre. Y en esta fase. Ahora quiere asegurarse de matarlo con el... ¡Te pasaste un poquito! Tiene su tu baile Es lo que hay Lo que hay en eso Bueno, vamos a dejar el videito hasta acá en esos 20 minutos Así que, ¡ayoshito!